Breves informativas nacionales Docentes que se mantienen en lucha lo deben de pensar antes de salir a las caches. El secretario de educación, Arnaldo Bueso, señaló que a partir de hoy comienzan audiencias de descargo para quienes incumplan plan de trabajo. Pero hemos recibido llamados impresionantes de cantidad de padres de familia, de diferentes sectores y bueno al final de cuentas es mi deber aplicar la ley. Y si estos grupos decidieron llevarse a unos cuantos docentes engañados y parar las clases, eso es injusto, es ilegal y no podemos violentar los derechos de las niñas y los niños. Por lo tanto mi deber es aplicar la ley. En medio del caos en salud y bajo la sombra del MEU, este martes arrancan las clases en el marco del segundo periodo académico en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así lo han informado las autoridades de la máxima casa de estudios del país. No entienden el mensaje. Mientras no busquen solucionar la crisis del sistema sanitario, más hondureños morirán por falta de atención. Son galenos que salen a las calles exigiendo derogación de leches nefastas. Salud anunció que mediante un plan de contingencias procederán a contratar personal para cubrir las áreas críticas que han sido abandonadas por empleados del sistema sanitario público. El Comité de Alertas de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO determinó emitir la alerta verde por 48 horas para Ocotepeque y extender ese mismo nivel de alerta en Copán, Lempira, Intibucá, Comachagua, Francisco Morazán, La Paz, Valle, Choluteca, El Paraíso y el Departamento de Olancho. Breves informativas nacionales.